Música Mi nombre es Juan Carlos Palacio, soy docente del Politécnico Gran Colombiano de la Ciudad de Medellín. Hoy nos encontramos haciendo la puesta en escena de un producto muy interesante de turismo que estamos gestionando en conjunto con la alcaldía de Medellín, buscando la transformación de los territorios, contando la cotidianidad y los elementos contemporáneos y sobre todo expresando la felicidad con los que nuestros estudiantes le aportan los territorios, desarrollando la mejor Medellín. Mi nombre es Lucio Esteban Alzate, el proyecto El Vueltón del Incha, se trata de contar la historia del Club Atlético Nacional por medio de Morales, donde queremos fortalecer y apoyar a los jóvenes artistas locales de la comuna. Hoy me llevo el corazón lleno de felicidad de ver que nuestra institución aporta en el crecimiento de la comunidad. Hoy hemos tenido un recorrido por la Comuna 8 de Medellín, viendo el impacto tan positivo que hemos venido teniendo con nuestro diplomado en turismo. Es impresionante, de verdad, lo que se ha logrado en este proceso de transformación desde el liderazgo positivo. Qué felicidad haber venido a la Comuna 8, ver todo lo que esta gente, todas estas familias de estas hermosas niñas están haciendo por cada día un futuro mejor para toda su comunidad. Desde el Politécnico Gran Colombiano, yo como gerente me siento inmensamente orgulloso de ver qué programas estamos apoyando a través de la alcaldía. Gracias Comuna 8, gracias Medellín, gracias Poli.